... Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Maki. Buenas noches, bueno, Felipe. Bueno, ya al final de nuestro operativo, elecciones municipales, hoy vamos a contar con la presencia del profesor Agustín Blanco Muñoz, reconocido historiador, director de la Cátedra Pío Tamayo de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido, profesor. Gracias, Maki. Bueno, vamos a ver si el profesor es capaz de darnos las claves para entender el día de ayer. Mira, las claves son unas cuantas. Podríamos asomar algunas de ellas. Adelante. No todas. En primer lugar, creo que hay una clave muy importante, que es que el día de ayer, el 8 de diciembre, significa un salto específicamente en la legitimación del gobierno de Maduro. Legitimación que lleva a una máxima estabilidad política y, a su vez, lleva también al reconocimiento, a la limpieza, a la revaloración y muchos otros créditos para el CNE. Es decir, es la legitimación del CNE también. Del CNE. Claro. Exactamente. Porque si tú trazas una coordenada desde abril a esta parte, desde aquellas elecciones a esta parte, ves que en abril hay la impugnación y el desconocimiento materialmente del CNE, del llamado árbitro. En esta oportunidad, todo el mundo acepta el árbitro, todo el mundo acepta su criterio, su actuación y esto permite ciertamente que todo quede en sana y tremenda paz. Y los resultados también se admiten y se aceptan. Se aceptan y se admiten. Ahora, esto nos lleva a una segunda importante clave, que es que hay que buscarla en el orden histórico. Es decir, ¿qué es el voto como tal? Lo que hemos llamado en tiempos recientes el voto arma, el voto bala. ¿Por qué? Porque es el voto para controlar la población, controlar la voluntad popular. Ahora, ¿desde dónde viene esto? Esto parte de un criterio muy específico y de un momento muy concreto que se llama 1931, Plan de Barranquilla, cuando Romulo Betancur establece su proyecto del voto universal y secreto. Pero eso fue un avance muy importante. Indudablemente. Y tiene que mantenerse. Pero allí justamente es donde vamos a inscribir la trampa fundamental, porque no es un voto universal, secreto para una democracia de todos, sino es para una cobertura democrática para lo que se ha utilizado ese voto universal y secreto. Pero cuando se crea en la constitución de 1947 fue un salto revolucionario. Y ciertamente abrió las compuertas de la participación a las mujeres que no podían votar, a los analfabetos. Fue un acto revolucionario en aquel momento. A lo mejor con el tiempo se ha podido desvirtuar. Yo acepto tu idea nada más que con una corrección, que le quito eso de salto revolucionario. Bueno, un salto importante. Un salto importante. Bueno, no existía y se asumió como una forma de participación política importante. Ahora, fíjate, Gustín, tú hablas de la legitimación del gobierno, del CNE. Todo eso puede ser cierto, pero el problema es que también están legitimando los cargos que ganó la oposición, que no son pocos. Están legitimando también un 60% de participación en unas elecciones en donde históricamente la gente prácticamente no le importaba y no participaba. Y eso también tiene unas razones. Y estás legitimando también unos espacios que la oposición ha trabajado por ganar y de hecho los ha ganado, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, si vamos a hablar de las claves, lo que me interesa es ver de cómo... Bueno, sigue con tu clave. No, no. Para llegar a este punto que tú acabas de señalar, que me parece muy importante, yo quiero señalar únicamente en el mundo de estas claves que del 47 al 58, dado el desahocamiento de Gallego en el 48, simplemente se congela la cuestión electoral. Resurge en el 58 como la enorme, como un esplendor muy grande. Pues bien, ese 58 nos lleva al 89, 40 años de votos. El 89 explota, explota, estalla el 89, el Caracazo, y la gente ya no quiere más voto, no quiere más político, no quiere partido. Es un gran vacío. Y en ese gran vacío surge un golpismo, un golpismo que no tiene nada que ver con votación. Y justamente Chávez, cuando sale de Yare el 28 de marzo del 89, se va de abstención, junto con Celesole. Se va de abstención. Luego lo convence Luis Miquilena, ¿no? Lo convence Luis Miquilena. Y un grupo del sector olivariano que venían de la democracia, digamos, del ejercicio democrático. Sí, ahí está Rangel también, ahí está Domingo Alberto, ahí está un grupo de gente que viene de lucha armada y que ahora está en democracia, pero fundamentalmente ya hay la conexión con Fidel Castro desde el diciembre del 94, enero del 95. Pero profeta que eso es interesante, porque a veces la extensión en unos casos es buena y en otros casos es mala, hay que combatirla, eso es bien interesante. Espérate, vamos a hacer una pausa porque ya se nos acabó este primer tiempo, pero seguimos con el profesor Agustín Blanco Muñoz al regreso de la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! Conversamos con el historiador Agustín Blanco Muñoz, hablamos sobre los escenarios electorales planteados después de los resultados que ya conocemos de las elecciones municipales de ayer. Hay un tema importante que tiene que ver con el tema del voto también, y es que hubo sectores de la oposición que plantearon esta elección, que como se sabe es una elección municipal fundamentalmente asociada al ciudadano, a los problemas locales, se quiso plantear como un dilema, como una especie de plebiscito político, y evidentemente los resultados no indicaron eso. Esto se hizo a propósito de los resultados de las elecciones del 14 de abril, es decir, tratando de enlazar estas elecciones con aquellos resultados, pero al parecer con los resultados que conocemos ese esquema no funcionó. No, no funcionó el esquema como no han funcionado muchos otros, muchos otros en los cuales ha habido la precipitación y la improvisación. Si lo vamos a dar un salto, nos situamos en ese 14 de abril, en el 14 de abril, y nos vamos a dar cuenta simplemente que allí se busca lo que se llamaría una salida, a lo que se llamó el fraude o la trampa, la impugnación. Y la salida es, señores, vamos a la protesta, que termina en violencia. E inmediatamente se recoge, se recoge y se dice, vamos simplemente a cacerorear desde la casa. Eso significó que el régimen acusara a la oposición de violenta hasta el día de hoy. Eso le permitió pasar a la ofensiva. Pasó a la ofensiva, pero no solamente pasó a la ofensiva, sino que ya la oposición había caído en una trampa, que era desconocer a su árbitro, materialmente desconocer a quien le da de comer, porque es el voto. Claro, y además que había acatado todos los resultados anteriores de ese mismo árbitro. Claro. En las mismas condiciones, además. Pero días después, simplemente cuando el mismo árbitro llama a las municipales, dicen inmediatamente, vamos a votar, llamamos a nuestra gente a votar el 8 de diciembre. ¿Cuál es la coherencia que hay allí? Bueno, te pueden decir perfectamente, si nuestra opción es la vía electoral y no coge por atajo, pues yo tengo que aceptar las condiciones entre ellas, está el árbitro. Muy bien, pero pon algunas condiciones. Yo recuerdo los tiempos en que Súmate tenía que hacer las 10 condiciones que María Corilla en todas las pantallas las exhibía, y después las guardó y pasó a ser candidata, y se acabó las 10 condiciones. Bueno, ¿quién habla hoy de esas condiciones electorales? ¿Quién habla hoy del REC? ¿O quién habla hoy del Cactahueya? ¿O quién habla hoy de la transmisión de datos? Nada, nada. Es decir, para nosotros... Quiere decir que eso se corrigió, ¿no? No, eso no se corrigió nada, no. Pero sería el planteamiento lógico. El REC no se ha corregido para nada. Los Cactahueyas no se corrigió para nada. Ahí no había corrección. Ahí ha habido continuación. Había algunos técnicos, como la gente de DATA, dicen que se ha complicado, o sea, se ha hecho más complejo. Por supuesto, pero no otra cosa. Proceso. Entonces, ¿en qué punto estamos? Estamos en el punto donde simplemente los dos polos, los dos, el polo gubernamental y el polo opositor, la oposición oficial y el gobierno como tal, se disputan el país, ellos dos. Dos minorías, dos minorías se disputan el país. La gran mayoría no estamos afiliados a ninguno de estos dos bandos. Y esta gran mayoría, en cuya posición me inscribo, bueno, son opiniones que ni siquiera se atienden para nada. Porque somos de la fida de la investigación, entre otras cosas. Pero perfectamente te pueden argumentar, bueno, lo único que se puede hacer es asumir la vía del voto y si no estás de acuerdo o si no estás de acuerdo, aunque no te escuchen, la actitud no puede ser simplemente abstenerte o la crítica perenne. Si la única vía que se puede asumir es la del voto, la única vía es la del voto, tendrán que decirme que es la política. Si la política es únicamente que votar. ¿De dónde han sacado esto? Que política es igual a voto y que democracia es igual a voto. ¿De dónde sacan esto? Es un instrumento importante la democracia. No otra cosa, no otra cosa. Claro, pero no es lo único, porque una de las cosas que se plantea uno es, bueno, a partir de este momento viene prácticamente año y medio en que no va a haber elecciones. Pero hay campaña. ¿Qué va a hacer de la democracia en ese tiempo? Hay campaña. Pero ¿cómo se maneja? ¿Cómo se ejerce? ¿Cómo va a ser la dinámica democrática? Estamos acostumbrados a que democracia es voto. Exactamente. Porque esa trampa, es lo que quería explicarte en las claves en que nos metimos. Simplemente, porque no intentamos eso. No vamos a avanzar creyendo que democracia es voto. Aquí no hay ninguna democracia. Pero lo que llaman ninguna democracia, así como no vas a alcanzar democracia, ni vas a tomar este régimen por votos, por simples votos, mientras no crees otra política, no vas a avanzar. Ojo, no estamos diciendo violencia. Estamos diciendo utilizar otros instrumentos. ¿Cuáles? Por ejemplo, la fuerza social, organizada y consciente, en términos de movimiento, de movimiento que es nuestra propuesta, para una constituyente de calle, originaria, constitucional, pero sin CNE, sin trampa electoral. Ahora, cuando tú dices CNE, te dirán, perdóname que te hagas abogado el diablo, pero bueno, hemos ganado, la oposición hemos ganado, las principales ciudades, el corredor electoral más importante, y se va avanzando, se ganan espacios. Es la única manera, porque lo otro es plantearte otra alternativa en la que a lo mejor no te va a acompañar el país democrático. Claro, que tienen que ganar espacios, como ganaron espacios, por ejemplo, y cada momento lo sacan a la colación, el 4 de diciembre del 5, donde decían simplemente que no ganaron las parlamentarias, porque se abstuvieron. Es el momento en el cual el colectivo pueblo sacó a reducir su fuerza y dijo, no vamos a votar después del fraude del 15 de agosto del 4. Y todo el mundo tuvo que metiese por ese camino. Y todo el mundo tuvo que metiese por ese camino. Pero hubo un dato importante además, que en esa jornada también el chavismo se abstuvo. Hasta el punto de que apenas votó hubo una abstención del 83%. Exactamente. No atribuible solamente a la oposición, sino al elector en general. Mira, ya tenemos que hacer la segunda pausa. Pero como nos queda un tiempo después, Agustín, te propongo que entremos entonces en ese punto tan interesante que sacaste a relucir, que es la fuerza social, la fuerza democrática de la sociedad civil. Vamos a la pausa. Volvemos inmediatamente. ¡Suscríbete al canal! Estamos con el profesor Agustín Blanco Muñoz, jefe de la Cátedra de Pío Tamayo en la Universidad Central de Venezuela, comentando un poco las incidencias de ayer y ahí han salido unos temas muy importantes. Hemos discutido un poco como asumiendo los diferentes temas por los cuales se pasea la gente de uno y otro parecer al momento de analizar este tipo de cosas. Hemos caído en un tema muy importante. Democracia, obviamente, no es solo voto. No es solo votar. Gracias.